Es un partido de muchos detalles y también mezclado con jerarquía. Nosotros hoy nos tenemos que hacer cargo de lo que tenemos, de la plantilla y la transformación que hizo Motagua esta temporada, en donde trajo muchos jugadores jóvenes, muchos jugadores que vienen de equipos donde la exigencia es otra y eso es un periodo de adaptación que no lo podemos pedir de un día para el otro. Pero no pasa en Honduras, pasa en todos los países. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en todos lados. Entonces hay un periodo de adaptación que hay que saberlo llevar y hay que saberlo transitar también. La apuesta que hizo el club Motagua para esta temporada tiene que ver con su idea de proyecto, que es jugadores jóvenes donde se formen en el club, jugadores jóvenes también de su cantera que se formen y puedan tener un lugar de exportación. Todo eso lleva a una preparación que no es de un día para el otro. Menos nosotros que tenemos dos meses en este club. Comparado de la otra vereda que hoy tenés a un Zapriza, donde tiene jugadores de muchísima jerarquía, donde han jugado este tipo de partidos, llevan 100 partidos como esto, obviamente que la diferencia es notoria. Por eso es que cada uno tiene que hacer un balance de acuerdo a lo que está dentro de su proyecto. Seguramente estos chicos que jugaron hoy, cuando tengan más partidos y situaciones como esta, van a saber sobrellevar estos momentos. Es la realidad. Muchas gracias. Lo que se aprende es que hay que llegar con una muy buena preparación a este tipo de competencia. Yo creo que se aprende que, bueno, como te digo, para la otra temporada hay muchos chicos que este paso de estos partidos decisivos, con presiones, lo van a saber asimilar de otra manera. Está claro. Todo es experiencia. Alguna vez el jugador tiene 20 años o 19 y le toca confrontar este tipo de situaciones. Y obviamente no vas a decidir igual a los 19 que a los 28 con quizás 20 torneos internacionales en tu espalda. Entonces se aprenden un montón de cosas. Nosotros sacamos muchísimas conclusiones. Muchas las vamos a poder ajustar y trabajar en diciembre, seguramente. Nosotros agarramos este equipo en el medio de una transición. O sea que tenemos dos meses y hemos visto y sabemos lo que hay que corregir, sabemos lo que nos falta, sabemos dónde hay que atacar cierta parte de la preparación y lo que tenemos que fundamentar para que el torneo que viene, o el año que viene, perdón, en este tipo de torneo no nos vuelva a pasar lo mismo. Estoy seguro que no nos vuelva a pasar lo mismo. Pero bueno, hoy me toca poner a mí la cara y llevar adelante este proceso que yo creo que a la larga va a dar su fruto porque acá nosotros tenemos jugadores de 19, 21, 17, 18 que estoy convencido que van a dar su fruto. Hay que saber transitar estos momentos. Esa es la realidad. ¿Qué está diciendo Vigevani? Que hoy jugaron cipotes de 17 años. Que Motava es un proyecto. Jonathan Ruller, portero titular de Motava hoy, 36 años. Carlos Meléndez, defensa central hoy, 25 años. Marcelo Santos, jugador titular hoy, 31 años. Kevin Álvarez, bueno, Ricky Zapata titular, 25 años. Kevin Álvarez, bueno, no encuentro a Kevin Álvarez, pero anda ahí también por los 26 años. Kevin Álvarez, porque aquí estoy viendo. Mediocampo, Mediocampo, ¿dónde está Kevin Álvarez? Mediocampo. Kevin Álvarez, 27, ya lo encontré. Escuchen bien. Edwin Maldonado, mediocampista central, 29 años. El Cameíto Delgado, el otro capitán, el otro mediocampista hoy, 31 años. Walter, el colocho Martínez, el otro volante hoy, 32 años. Jason Mejía, el otro extremo del día, 25 años. Lucas Campana, delantero argentino, que tiene más oportunidades que todos, 30 años. Y la figura Agustín Ausmendi, delantero, 26 años. ¿Escucharon ustedes algún joven por ahí? De 17 años, como dice el técnico Vigevani, que este es un proyecto. Vamos ahora, los que entraron. Zapatía Mejía, 23 años. Carlos Argueta, que fue titular, 24 años. Wely Decas, que entró, 24 años. Entró después, ahí me recuerdo que entró Giancarlos a casa, 19. Sí, los últimos cinco minutos entró. Lo vi, cinco minutos. Entró Giancarlos a casa. Y el otro que entró fue el jugador Andy Hernández. Aquí lo estoy buscando, Andy. 19 años. Vigevani, de los cinco cambios que hiciste, 2 de 19 años, lo metiste faltando cinco minutos para terminar el partido. A nosotros no nos das atol con el dedo. Y por eso yo caigo mal. Porque digo las cosas de frente. No hubo ningún cipote de 17 años, como lo digo en la conferencia de prensa. Este técnico barrentino, yo respeto a todos los entrenadores, ha venido a mentirnos hoy. Hoy nos ha venido a mentir. Le leí toda la plantilla de los jugadores titulares hoy, de la gente que está aquí. Y a Ninro Medina lo votaron. Y Motahuense que está ahí presente hoy, por favor. Motahua jugaba mejor con Ninro Medina. Este Motahua jugaba mejor con Ninro Medina. Y lo votaron. Lo votaron. Sinceramente, no venga. Y yo le dije a la gente, estaba en la poderosa Radio América en programa, y les dije, no había escuchado la conferencia de prensa. Y dije, miren lo que hizo Villebani. Metió a Andy Hernández, y metió a Giancarlo Sacasa, de 19 años, para decir en la conferencia, que este es un equipo de proyecto. Que este es un equipo que viene en proyecto, y que va a crecer poco a poco. Dos jugadores menores de 20 años jugaron hoy. A mí me decime, por favor, Villebani, que metiste 6-7 hoy. Que por eso el equipo hoy no brilló, que hay que darle oportunidad a los cipotes. Pero ya nos cansamos de que en Real España, por ejemplo, pasó lo mismo con el Palomo, y ahora viene Villebani a decir que el fracaso es porque se está iniciando un proyecto con cipotes, porque se está iniciando un proyecto con jóvenes. Si no juegan los jóvenes, dos, cinco minutos nos metieron hoy. Hoy. Hoy jugaron puros experimentados. Y Motagua no pierde porque el jugador de Motagua sea paquete. No, no. Motagua pierde porque no tiene un técnico que dirija bien al fútbol. Porque no tiene ideas de fútbol. Porque no tiene creación de fútbol. Porque metió los volantes con tensiones pensando en que el jugador Edwin Maldonado y el Camerito Delgado podían retener el medio campo. Y porque sacó el colocho del centro donde él flota y le gusta jugar mucho mejor y lo metió a un lado y lo pierde. Porque sigue pensando que el fútbol es que Jason de Borde por la izquierda mantiene un centro y Abus Mendy cabecea y mete el gol. Ese es el verdadero problema de Motagua. No hay un funcionamiento. Y eso es una realidad. Y yo aquí les hablo con datos. Cuando el técnico dice ¡Ay! Con cipotes. Pues les hablé. No hay ningún cipote hoy. Hoy no hubo ningún cipote. Y díganme ustedes. A ver. Ruller, curtido de experiencia. Finales de CONCACAF. Muchas. Marcelo Santos y Carlos Meléndez jugadores de selección nacional que jugaron por mucho tiempo. Y sigue jugando Santos. Ah, ya. Ricky Zapata. Pues bueno. Decimos que es el jugador lateral izquierdo de proyección y que Rueda lo ha convocado. No es ningún novato. Carlos Argueta. Se ha quedado, sí. Es ahí. Ahí pongamos un asterisco. Pero juega mucho con Millevani. Carlos Argueta. Camerito Delgado. Dime, ¿cuántos torneos tiene Camerito Delgado con Motagua? ¡Uf! Edwin Maldonado. Le queda grande la camisa. Cipote. Bueno, ni tan cipote. 29 años. Jason llegó a Motagua para darle la 10. Y como figurita y como jugador que tiene que echarse el equipo de lomo. El Colocho. ¿Cuánta experiencia tiene Colocho? ¿Cuántas finales ha jugado Colocho? ¿Cuántos títulos tiene Colocho? Y se hablamos adelante. Campana, goleador del maratón. Traído al azul como un jugador de crecimiento y que va a aportar. Y se hablamos del otro que se enoja cuando uno lo critica pues son 20 lucas las que cobra porque es el goleador. Así que no venga a decirme de un César Vigevani que es un equipo inexperto. No venga a decirme Vigevani que es un equipo de cipotes porque al menos si me decía a mí que del once titular tres cipotes jugaron y que los aguantó aunque cometieron errores yo le creería. Pero aquí no hay ningún cipote. Ningún cipote.